Se viene la reflexión del Padre Rolando con una historia de un santo muy especial. Vamos a hablar de San Luis y San Luisito. ¿Por qué se dice San Luisito acá al de San Luis del Palmar? Porque lo que es el diario de ayer, estamos filmando después, estamos grabando después, el lunes. El diario de ayer salió San Luisito en todos lados. Un poco cariñosamente se le dio a Luisito. Entonces le pregunté a los más viejos de acá, ¿por qué se llama Luis Luisito? Y porque hay dos, me dicen. ¿Cómo dos? Claro, hay dos Luisito y Luis. No, no, no es así. Hay muchos Luises, hay muchos Luises en el cielo. Este es Luis IX de Francia. Tuvo 11 hijos. Resulta ser que en San Luis mató gente, pero al rolete mandó matar. El Papa le encomendó una de las cruzadas y después la otra la organizó él. Y la otra, la segunda cruzada, en Túnez, se agarró tal, tomó tanta peste provocada por él, que murió. A los 50 y pico de años murió, 56 años. San Luis, rey de Francia. Era hijo de la Beata Blanca de Castilla. Hermana de la reina de España. Así que eran primos con el rey de España. El único caso, ¿no? Muy bien. Después, otra cosa. San Luis es lo que me voy acordando. Hay un testimonio acá del testamento espiritual hacia su hijo Luis X, ¿no? El X. Dice, hijo mío, que es lindo para los padres, ¿no? Hijo mío, lo primero, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Lo dice San Luis X. Sin ello no hay salvación posible. Otra enseñanza que me deja dice, en los juicios sé siempre correcto. Primero, ponte del lado del pobre. Y después, si el pobre necesita, lo justificarás. Y si no, no. Porque puede ser que el pobre no tenga razón. Y puede ser que tenga la razón. Depende, depende, ¿no es cierto? Bueno. Hijo mío, debes guardarte de todo aquello que sabe que desagrada a Dios. Esto es del pecado mortal. ¿Cuál es el pecado mortal? Es que es el que mata el alma. Estos que ganan extraordinariamente peso, robando. Estos que codician a una mujer viéndola, o a un hombre, aún espiritualmente, mentalmente. Están pecando. Están pecado mortal. Mortal porque mata la gracia de Dios del alma, la que recibimos en el bautismo. Y así podemos seguir hablando muchas cosas también, ¿no? Pero vamos a dejar ahí nomás. San Luis. No es que hubo dos San Luises. Hubo muchos San Luis. San Luis María Grignón de Montfort. San Luis Federico. San Luis esto. San Luis el otro. Hay muchos San Luis. Lo que pasa es que la ignorancia y el cariño hacen San Luisito. Y como la madre, esto me estaba olvidando, la madre dejó de regir ya los destinos de Francia, siendo él muy joven. Lo pintan con cara de pibe, con cara de muchachito. San Luisito, y entonces San Luisito. ¿Entendido? Algo, algo, algo se entendió. Hasta luego. Hasta la próxima.